El Rey nos trae una propuesta, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, te trae una propuesta, me trae una propuesta, ese Rey. La propuesta es luchar, la propuesta es no desanimarme, es seguir adelante hasta el final, manteniéndome firme en su palabra, a pesar de los pesares, obedecer la voz del Rey. Escuchen. Al que venciere, al que no se derrote, al que no se desanime, al que no se quede en el camino, al que venciere, al que llegue hasta el final, que no se deje engañar, que no cambie de Comandante Supremo y Eterno. El que venciere, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ah, bárbaro, Él es el Rey, oferta, el que venciere. Y el que venciere, ¿en qué? El versículo 10 del mismo capítulo 3, viene a decir, ¿de qué está hablando del que venciere? ¿A qué se tienen que enfrentar? ¿Cómo se tienen que enfrentar? ¿Cómo tienen que vencer? Vamos a ver. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ah, bárbaro. ¿Quién es el que va a vencer? El que guarda la palabra de mi paciencia, y que es la verdad, el que es de la verdad, escucha mi voz, le dijo a Pilato. El que venciere es el que permaneció en su palabra, el que no se hizo el sordo, el que fue capaz de creer que Él era el Señor, que era el Rey, y como era el Señor y el Rey, por tanto, le obedezco todo lo que Él le diga. Mande, mande Señor, mande mi Rey, no hay órdenes por encima de las tuyas, no obedezco otras órdenes. Por eso no está permitido para un cristiano, obedecer órdenes por encima de las de Dios. Se puede obedecer otras órdenes, pero que no vayan en contra de las órdenes de Dios. Y cuando un pueblo obedece otras órdenes, que no sean las de Dios, le pasará exactamente lo que le pasó al pueblo de Venezuela. ¿No han visto ustedes por qué? En el mandato de Dios se decía, no robarás. Y vino un presidente que decía, róbese, o sea, expropiese. Y la gente aplaudía. Y la orden de Dios, a mí qué me importa. ¿Qué es expropiar? Quitarle al propietario lo que tiene. ¿Por qué? Porque le da la gana. ¿Y qué dice Dios? No hurtarás, eso es robar. Ah, pero ustedes, lo que pasa es que son unos escuálidos. Oh, ya va un momentico. No confundan la chicha con la limonada, somos cristianos. Y cristianos es el que no roba. Pero la orden la dio el comandante supremo y eterno. El comandante supremo y eterno es Cristo. Y esas son las órdenes que obedecamos. Pero Venezuela se equivocó y obedeció otras órdenes. Ahora paga las consecuencias. No podemos obedecer órdenes que estén por encima de las órdenes de Dios. En el mundo, el nuevo orden mundial impone, sí, al aborto. Y la ley de Dios dice, no matarás. Pues no puedo estar por encima de las órdenes de Dios. Y no debo obedecer otras órdenes. Y Dios dice, hombre, dejará al hombre, a su padre, a su madre, a su mujer y los dos serán uno solo. Crecerán multiplicados. Ahora el nuevo orden mundial dice, hombre con hombre, las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. Los cristianos, los que tenemos a Cristo por Rey y Señor, no podemos obedecer otras órdenes. En Venezuela se nos impuso y se nos metió incluso en los billetes y por eso la desgracia de la moneda, que ya se eliminó. Porque nos metieron unos dioses. La diosa. María Leónza. Olvidándose el mandato de Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí. Guaycaipuro, lo metieron en los billetes, ¿para qué? Para destruir la economía del mundo, o mejor la de Venezuela. Y no lo han visto por desobedecer los mandatos de Dios. Padre, usted se metió en política. Si usted quiere creer que me metió en política, eso es problema suyo. Yo estoy explicando qué es el Rey, quién es el Rey y qué es obedecerle a ese Rey. Y tengo que iluminarlo desde la realidad que vivimos. Vivimos en Venezuela y tengo que iluminarlo desde la realidad en Venezuela. Que usted no lo quiera creer, eso es un problema suyo. Pero ¿cómo se hace lo que? Tengo el deber, la obligación delante de Dios, de decirles a ustedes cuando no tenemos a Cristo por Rey y cuando sí lo tenemos por Rey. Y por eso ahora los santeros y los babalados y los brujos juegan palo en Venezuela. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice al vencedor. ¿Y quién es el venciere? El que permanece en su palabra. ¿Otra vez? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quieren llegar allá? Escuchen el versículo 10 entonces. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ese es vencer, guardarla, obedecerla. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Va a venir en el mundo entero un nuevo orden mundial. Nuevos reyes. Nuevos dioses. Nuevos señores. Nuevos poderosos. Pero Venezuela no resistió. No cumplió la palabra de Venezuela. Los venezolanos doblegaron. Se rindieron. Incluso sacaron credos y Padre Nuestro a otro comandante supremo y eterno que no fuera Cristo. O no. ¿Creen que Dios no es un Dios celoso? Claro que sí. ¿Creen que no estamos pagando las consecuencias? Claro que sí. El pecado de Venezuela se llama pecado de idolatría. Y el mundo ha de saberlo. Dios dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. Y hasta que no pidamos perdón, no nos levantaremos. Necesitamos ser conscientes. Necesitamos ser conscientes. Dios. No ha dejado su poderío. No ha dejado su grandeza. Y Él tiene sus embajadores. Y ustedes pueden decir, ¿y con qué permiso? ¿Y con qué autoridad? ¿Y por qué usted habla así? Porque dice San Pablo en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, que ese rey tiene sus embajadores en la tierra y que por medio de sus embajadores, y yo soy uno de esos, Dios, Él le comunica al pueblo, Él le habla al pueblo, que el pueblo lo escuche o no lo escuche, eso ya no es problema mío. Pero Dios habla a través de los embajadores, escuchen. Así que somos embajadores. El rey tiene sus embajadores. Y ustedes saben qué significa embajadores. Lo que Él delega, lo que hace el papel de Él, lo que hace, sirven para Él como si fuera Él. ¿Otra vez? Óiganlo. ¿Qué son los sacerdotes y por qué yo tengo que hablar tan claro y raspado? A pesar de que sé que a algunos no les agrade o que no estén de acuerdo, les pido perdón, pero tengo que decir la verdad de la Palabra de Dios, porque soy embajador de Cristo. ¿Otra vez? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Representantes de Cristo. Cristo es el Rey, nosotros somos simples embajadores. Y como somos embajadores, entonces Dios habla por medio de nosotros, escuchen. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cuándo el pueblo va a creer que el Rey tiene sus embajadores y habla por medio de ellos? A lo mejor ustedes hoy lo crean y acepten y escuchen. A lo mejor otros no. Sin embargo, Dios no deja de hablar a través de sus ministros, de sus embajadores. Y si yo me callo sería perro mudo, como dice la Isaías. Y tengo que decirle con el corazón en la mano, sin insultar, sin nada, solamente mostrarle con capítulos y versículos. Jesucristo es el Rey, no se los olvide. No cambien de Rey. Un día cambiamos de Rey y estamos pagando la consecuencia, vamos a recurrir al Rey. Él viene a salvarnos. Que fallamos, que pecamos. A los hechos pechos. Vamos por delante. Se puede enmendar. Se puede corregir. Podemos cambiar. Podemos abrir los ojos y descubrir que nos mintieron, que nos engañaron, que nos llevaron a la desgracia. Más de 8 millones de venezolanos han tenido que huir del país por la miseria y del hambre. ¿Quién puede tapar el sol con un dedo? Nadie. ¿Pero no podemos cambiar? Claro que sí. ¿Cómo? Volvamos al Rey. Volvamos a Cristo. Escuchemos sus ministros, sus embajadores. Amemos la verdad. No hagamos lo de Pilate. ¿Y qué es la verdad? Y me largo. Y no escucho. ¿Y qué es la verdad? Y aunque me duela, la escucho. Porque la verdad duele. Pero es verdad. Nunca deja de ser verdad. Y la verdad nos hace libres. Y tenemos que luchar por la verdad. Sigamos con el tema.